por todas las familias las familias de los invitadores de esta fiesta de los cargadores y amores del Señor especialmente por las familias que están pasando por la noche que sean su bendita en la intercesión de Santa María quien los anija quien los duele Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divina el tomadísimo hima de nuestro Señor Jesucristo como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión 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 gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo con las notas de la banda San Antonio avancemos besosos al efecto del Señor y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo